Desde que anunciaron su romance, Belinda y Cristian Odal han estado en boca de todos y literalmente han estado en el ojo del huracán. Muchos han asegurado que por querer subir los índices de popularidad en La Voz México, TV Azteca orquestó un plan muy bueno, en el cual se unía artificialmente a Belinda junto con Cristian Odal, sin imaginarse que todo se saldría de control. Y es que déjame te cuento el tremendo chisme, al parecer a Cristian Odal le salió un novio y al intérprete de Zapito la dejaron en evidencia y en ridículo. No te puedes perder en serio esta noticia, porque además te tenemos todos los detalles del supuesto romance que tiene Cristian Odal con un hombre casado. Ahora sí, empecemos. Cuando empezó la nueva temporada de La Voz México, el rating no estuvo como lo esperaban. Y fue por esto que al parecer los ejecutivos de TV Azteca quisieron inventar un romance entre los coaches. Obviamente no iban a poner a Ricardo Montaner con la josa, por lo que quienes quedaban, Belinda y Cristian Odal. Y a pesar de la diferencia de edad, vaya que su romance ha llamado la atención. Y es que mientras Belinda y Cristian Odal nos presumían a los cuatro vientos, tanto amor y tanto romance, hubo alguien que salió a desenmascararlos. Primero que nada, déjame te platico que este fin de semana, trascendió que la pareja había terminado su relación, pues Cristian Odal había borrado toda la evidencia de su romance con Belinda. Pero ahora, a través de su cuenta de Instagram, el periodista Holy Milk publicó varias imágenes en donde una fuente asegura que Cristian Odal pertenece a la comunidad y que su pareja en realidad no es Belinda, sino un hombre casado que se llama José Méndez. Y es que las imágenes que filtraron no solo dicen que Cristian Odal tiene pareja, sino que está casado con él. En una de las capturas de pantalla que muestran, esta persona asegura que la relación con Belinda es pura publicidad, al igual que con otras. Además aquí podemos ver cómo aseguran que le han de estar sacando unos millones solamente porque Belinda se haga pasar como su novia. En estas conversaciones también se nota cómo la fuente asegura que Cristian Odal ha pasado navidades con la familia de su supuesto esposo, el cual vive en Tucson, Arizona. Además de filtrar una fotografía del supuesto esposo de Cristian Odal, Holy Milk también asegura que la carrera de Belinda estaba por los suelos, ya que últimamente sus discos no se han vendido del todo bien. Una cosa que dice es que su disquera no está dispuesta a arriesgarse y sacar un nuevo material discográfico. ¿Y cuál era la excusa perfecta? Buscar un artista que pueda revivirla. ¿Y quién es este en cuestión? Cristian Odal. Y es que después de que se reveló toda esta información, varios usuarios empezaron a decir que efectivamente era por esto, que Cristian Odal el fin de semana borró toda evidencia de su romance con Belinda, al igual de que ambos dejaron de seguirse. Y es que varios fuentes también aseguran que en los próximos días, el supuesto esposo de Cristian Odal saldrá a defender su lugar, por lo que no solamente el nombre de Odal quedaría en total evidencia, sino también el de Belinda. Y es que precisamente al darse a conocer esta supuesta verdad, lo que ahora estará haciendo TV Azteca es mentir más, ya que al verse tan comprometidos con estas verdades, a ambos no les quedaría de otra más que seguir la mentira de la televisora. Al final de cuentas lo que muchos han asegurado, es que Belinda está usando esta excusa para poder reavivar su carrera, la cual estaba más sepultada que ni las momias de Guanajuato. Aquí viene lo más interesante, ya después de que pasa todo esto que ya te platiqué, fue cuando Cristian Odal reactiva el video en el cual se ve bien cariñoso con Belinda. Hasta este momento muchísimas personas siguen dudando acerca de esta relación, y después de lo que dijo el periodista Holly Milk, ahora también dudan acerca de la vida privada de Cristian Odal. ¿Tú qué crees? Ya sabes que para mí lo más importante siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que su romance en verdad sea una farsa? ¿Crees que todo esto haya sido un invento por parte de TV Azteca? ¿Únicamente para subir el rating de la voz? ¿Crees que sea cierto de que Cristian Odal esté casado con un hombre? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que activar la campana de notificaciones. Recuerda que subimos contenido todos los días, y para que no te pierdas nada de esto, puedes seguirnos a través de Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en Seguir. Espero que estés teniendo un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.